Hoy, gracias por tomarte un tiempo para nutrir tu alma. Rezo en los próximos minutos, ser alentado y atraído más profundamente en el amor y la vida de Dios. Sabes que hay una cosa que todos tenemos en común, y es una tendencia a preocuparnos. La preocupación es un miedo a que algo se hiciera o no se hiciera en el futuro y tiene el poder de robarnos lo que podríamos estar disfrutando en el presente. Sabes que Dios en el conocido como el alfa y la omega, el principio y el fin, quién fue, quién es y quién vendrá. Pero alguna vez pensaste en el hecho de que Dios solo puede ser experimentado en el presente. Es posible que haya disfrutado lo que él le estaba brindando ayer, y que tenga la oportunidad de recibir de él mañana. Pero en este momento, es el único momento en que puedes experimentar a Dios. Estaba en el pasado, el estar en el futuro. Pero el presente es el único momento en que puedes experimentarlo. Es por eso que cuando se mente está consumida por los remordimientos del pasado, o esta plegada de preocupaciones por el futuro, se le roba la oportunidad de disfrutar de cómo Dios lo ama y le da vida en este momento. Una de las preguntas más importantes que gira al alrededor de nuestras mentes, cuando nos preocupamos, es, voy a tener lo que necesito más tarde. Ahora, Jesús es el creador del universo, pero pasó un tiempo en el planeta viviendo como un hombre, para que realmente pudiéramos conocer a Dios. ¿Cómo es él? ¿Cómo piensa él? Lo que él quiere que sepamos sobre la vida para la que fuimos creadores. Entonces, escucha lo que dice en Mateo 6, 25 a 34. Por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida. ¿Qué habíais de comer o qué habíais de beber? Ni por vuestro cuerpo que habíais de beber. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, y sin embargo, vuestro Padre silencio las alimenta. No valeas vosotros muchos más que ellas. Y quién de vosotros podrá, por mucho que se guste, añadir a su estrategia, y por vuestra cultura un coro. Y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni gilan, pero os digo, que ni un salamón compoga su gloria. Se vistió como uno de ellos, y sí a la hierba del campo. Pero hoy es, y mañana no cuema en el uno. Dios la viste, y sí, así, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. No os angustiéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué festaremos? Porque los sentíais se angustián por todas estas cosas. Pero vuestro Padre silencio sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación, basta a cara de su propio mal. Jesús dice, Cuando te preocupes por ser o si vas a tener lo que necesitas en el futuro. No estás obteniendo nada de eso y te estás perdiendo lo que estoy ofreciéndote y proporcionándote este momento. Así que déjame decirte qué es lo que realmente es lo que anhela tu corazón. Haz que si a ti tu prioridad número uno buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa eso en el mundo? El reino de Dios, en pocas palabras, es lo que Dios quiere que suceda. Punto. El reino de Dios, en pocas palabras, es lo que Dios quiere que suceda. Recuerdas el Padre nuestro o oración del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado en sea tu nombre. Tenga tu reino. Tenga tu reino. Hagaste tu valentad en la tierra como en el cielo. El reino de Dios es simplemente su valentad perfecta. Hecha realidad en todo, en cada aspecto de nuestras vidas individualmente. Comenzando con nuestros pensamientos y lo que creemos que es cierto que se manifiesta en nuestras acciones personales. Y luego en nuestras elecciones, pero había algo más que nos dijeron que buscáramos su justicia. La justicia es una posición correcta con un Dios santo perfecto. Pero fíjate que Él nos dijo, busca tu propia justicia. Eso vino a la tierra porque sabía que no podíamos alcanzar ese nivel de perfección necesario con nuestra cuenta. Necesitaríamos hacer alguna justicia aparte de lo que podíamos lograr con nuestras propias fuerzas. Te has dado cuenta de que solo puedes ser bueno por periodos limitados de tiempo antes de que lo arruines nuevamente. Él vino para que pudiéramos adquirir su justicia, una justicia que viene por fe. Su justicia es un don, una expresión de su gracia, que es un favor no ganado o inmerecido. Cuando recibimos la justicia de Cristo por fe, Dios nos dice como si fuéramos tan perfectos como Jesús mismo. Jesús, el creador del universo, promete que si priorizamos la búsqueda del reino de Dios, lo que Él quiere que suceda por encima de todo lo demás, y la relación con Dios que viene con tener la justicia de Cristo. Tendremos todo lo que realmente necesitamos. Entonces oro para que Dios demuestre sus deseos y los haga realidad en su poder. Espero que tengas un día bendecido y que te vea muy pronto. Adiós. ¡Gracias! ¡ Superior de Segっへs! ¡Gracias! S cruzamos de... Gracias.